Porque según ellos esto es producto de la casualidad, del destino, porque Dios quiere, pues sí, Dios quiere que nos vaya bien, sin duda. Pero también esto es producto de que logamos convencer al presidente Trump de que era necesario continuar con el tratado y no fue fácil, no fueron tortas de chilaquilo, de tamal o chanchamito o ahora que está, acaba de pasar, el mole de cadera. Fue un trabajo, porque no se quería continuar con el tratado y se llegó a plantear inclusive un acuerdo bilateral, México-Estados Unidos, sin Canadá. Y nosotros convencimos al gobierno de Estados Unidos y se portó muy bien el presidente Trump para que continuara el acuerdo. Y eso qué nos da, pues la oportunidad de tener el mercado más grande del mundo como vecino de nuestro país. Por segundo mes consecutivo somos el primer socio comercial de Estados Unidos.